tenéis minutos para partir si lo dicen antes de que termine la participación no vale pero vamos esto es como encontrar el dog de ayer por la noche vale si alguien dice de cuatro heartes tú o de 42 de 4 de 4 heart o sea lo terminan utilizando de manera peyorativa cuenta cuenta ay dios mío usa el flash y se queda parada incluso termina que has hecho o sea no le meten el hook flash ya tira para atrás tira para delante deja que la pillen pero que de verdad que es esta y le han dado a la chaya pues mira que tengan mucha suerte porque ir con un saco no es que sea el mejor soporte la bola y la van a ganar sin parar sabiendo que ella no tiene flash mira los los cabrones ya como han empezado a votar ahí pim pam pum por el momento veo 50 50 en el chat que no tiene flash y ah y y ah 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 y a mí normalmente la gente no se suele subir el estudo nivel 1 pero como han querido ir a bueno básicamente como han querido venir allá como han querido venir a invadir pues se lo ha subido y eso es ya os digo es como si yo me subiera a nivel 1 para traer con pop y es una mierda subirte una habilidad que tiene hace 15 segundos de enfriamiento es una absoluta mierda aunque bueno le ha sacado el flash le he sacado el flash y sabéis por qué ha sobrevivido ha sobrevivido gracias al revestimiento de huesos ha terminado sobreviviendo gracias al puto revestimiento de huesos Ten cuidado graves ten cuidado Digo ten cuidado porque te van a meter el charm pero la camila acaba de perder la doble hostia bueno yo me voy yendo ya me voy yendo este grave se está haciendo aparecer la partida fácil pero creenme que no lo es y es que literalmente le están dejando pegar de gratis y tiene mucho daño sea graves como personaje termina teniendo una cantidad de daño que es no voy a decir absurda pero bien ejecutada es una delicia Nivel 2 la camila Está bien pillarse personajes que están open el meta pero hijo Tienes que al menos tratar de asegurarte el early pensaba que iba a saltar hacia abajo o que al menos se iba a retraer de terminar utilizando el salto conmigo Camil 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 Te vas a tener que ir otra vez a la base y te voy a ofreciar esto como el vlade El vladimir de antes Esto te lo voy a congelar venga va Que te sienta bien mi frigorífico Que te sienta bien mi frigorífico Que te sienta bien mi frigorífico La volén va como va pero estoy feliz Estamos generando diferencia de experiencia y no puede ser mejor para nosotros Hijo de puta eh los minions Puta banda de malnacidos que se colocan como les apetece incluso me ignoran a la hora de quererme pegar Esta, esta tipa, ya no se donde esta Ha venido para que para romper el frigorífico eh Ay dios la puta madre que te parió popi Que estas formando como el objeto pero ha terminado Ha tenido que venir la evelyn para romper el frigorífico que teniamos aquí hecho Necesito ya la capa Necesito ya la capa porque hay muchos bichos que se están muriendo a 15 de vida Y es el daño que haría la capa si la tuviera con ya comprada No Te vamos a pusear esto camil Dime que no eres lista y que no lo fruceas No, mira, quizá le venga a decir al Greg Sí, 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 sí De Graves Bastante obvia ha sido Camil Tiriti 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 A ver no, no se va a poner afectada porque le hayamos hecho esto Pero Le saco ya bastantes niveles Le termino sacando bastantes niveles ya y esto jode enormemente Ya me voy Ya me voy porque como me maten va a recuperar mucha experiencia Ya hay el grave pues es un hijo puta pero también hay que pensar que yo me he llevado la kill Si el tío me ayuda yo me termino llevando una muerte o algo Bueno, que se ve el bordel es lo de menos realmente es lo de menos No se huye los suyos que termina ayudando en jugadas inteligentes que se mueva que apoye y esa jungla Y sea un jungla y no sea un jungla de palo Sería que ha flasheado eso la otra loca Ojo, ojo, eh Ay, no voy a llegar Suerte que no es nivel 6 Qué suerte Qué suerte de que no es nivel 6 esta Qué suerte de que no termina siendo nivel 6 Venga Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Bueno la táctica de frifear y de tocar los huevos ha funcionado Por no tener nivel 6 el Ana que se le han escapado un montón de oportunidades Pero un montón vamos a ahora ahora tenemos que rematar el formado contra su torre es más ahora si el grace fuera muy podríamos haberle intentado hacer algo a esta señora que termina siendo pero súper opresivo es que puedo me podría haber estuneado vamos con la pop y la primera vez que la he deviado podría haberme estuneado ya que no tenía la w pero creo que no lo ha hecho por pensar que lo tenía disponible aún hostia estoy muerto estoy muerto no tengo nada es que hay que ser puta yo soy la camina y desinstaló gente suele a camina y desinstaló el videojuego aunque estoy haciendo tiempo más que nada estoy haciendo tiempo todo el tiempo que le pueda retrasar van a ser más mínimos que le voy a terminar estampando contra la torre y y y mira y el grace el grace ahora si me ayudara que éste se está ya ya sé que se está haciendo el heraldo pero si me ayudara aquí vamos vaya lo único que me queda es hacer tiempo ya está jajajajajaj 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 jajajajajajaj jajajajajajaj o qué buena qué buena señor así sí así lo bueno es que ha terminado llegando este hombre ya ha terminado matando las dos o sea no la interacción aunque pueda parecer mala en este caso tenemos esto en 15 segundos por eso voy a quedarme por el medio o sea de hecho creo que voy a ir a por la por qué le estás dejando romperte la torre voy para allá a por esta puta chaya de mierda o que va 5 1 1 5 la vaina se mira yendo 1 5 mi vaina esto tampoco no parece que no como no es muy bueno no llego he intentado tener fe le voy a dejar hasta el cañón he intentado tener algo de fe de darle la herde pero vamos a hacernos las botas vamos a hacernos las botas que en este caso se antichar ya te mierdas mejor esto un caso de un 702 al minuto 14 no digo más para no agafarlo no digo más pero vamos que le estamos dejando todo listo 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 ahi vaya donde vas ahi vaya bueno al canso tío puta mierda de pies veloces ya saco podrías apartarte voy a tener que matar como dice la popi soy gilipollas no venga tuyo grapes yo te lo regalo te lo pongo con un lacito y al 3 también que panda de putas sinvergüenzas en serio que puta banda de sinvergüenzas que somos gente que puta banda de sinvergüenzas en mis tiempos no hombre no ya está se han rendido tal cual al minuto 15 gg top difference jungle difference que sea que sea